A partir del próximo año, en tu recibo de luz se incluirá el derecho del alumbrado público conocido como DAP. Pero, ¿sabes cuánto pagarás por esta contribución? Este martes, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Puebla aprobó el cobro del DAP para 154 municipios, incluido Puebla Capital, con el objetivo de cubrir el costo de la prestación del servicio de alumbrado en vialidades, parques y lugares públicos. En el caso de Puebla, el cabildo determinó cobrar hasta 171 pesos. Hace unos días, la tesorera del Ayuntamiento de Puebla, María Isabel García Ramos, expuso que aquellos hogares con recibos de entre 20 y 100 pesos, que corresponden al 50% de la población, pagarán de 2 a 10 pesos de manera bimestral. En el caso de los recibos con montos de 140 a 200 pesos, que representan el 10% de los hogares poblanos, pagarán 14 y 30 pesos extra por el DAP el próximo 2023. A los recibos de consumo de luz, con tarifas de 250 y hasta 400 pesos, se les añadirán montos de 48 y 120 pesos, mientras que aquellos con consumo de luz de 450 y 650 pesos, correspondientes al 9% de la población, será de 154 y 320 pesos de manera bimestral. En la edición Alejandro Nava, para Periódico Central, Claudia Hernández.